El libro de San Juan, capítulo 15 observando a través de las diferentes plataformas digitales aquellos que no pueden venir por distintas razones pedimos al Señor que llene sus corazones de su presencia en el día de ayer estuvimos aquí cerca de este lugar en el funeral de nuestra hermana Elizabeth la verdad hermanos que tuve la oportunidad luego de compartir junto a mi esposa y un grupo de hermanos con el Pastor Héctor y la palabra que Dios le dio en el momento del servicio ¡Wow! fue impactante yo he tenido que oficiar muchos, muchos servicios frente a la partida de un esposo, una esposa, un hijo, un hermano, un padre, un familiar y muchas veces, muchas veces la gente no puede hablar no puede decir nada absolutamente nada se le traban las palabras pero lo que Dios le dio al Pastor Héctor ayer fue un una ¿cómo decir la palabra? para graficar lo que sentimos fuimos muy edificados en esa fe inquebrantable en esa esperanza que nosotros tenemos y dice que esta esperanza según la Escritura no avergüenza pudo testificar de la grandeza de Dios pudo compartir las cosas hermosas y aquellas que no lo fueron tantas en su vida pero nos bendijo mucho luego conversar con él en forma personal fue muy desafiante también para nosotros a veces que por pequeñas cosas nos desanimamos queremos renunciar no queremos avanzar yo sé que no todos tenemos el mismo nivel de fe a cada uno le fue dada una medida de fe pero si hay una demanda para cada uno de nosotros es poner esa fe en acción la fe para que sea fe tiene que ser probada como el oro en el crisol y a ninguno de nosotros y a los que están escuchando Dios le va a ahorrar ese paso todos nosotros vamos a ser en algún momento probada nuestra fe para que nuestra fe nos demos cuenta de que calidad es nuestra fe alguien sabe de lo que estoy hablando que levante la mano por favor y que hacemos cuando estamos en diversas pruebas la mayoría de las veces lloramos la mayoría de las veces nos desesperamos la mayoría de las veces abrimos la boca más de lo que corresponde cuando en realidad nos haría muy bien guardar silencio sabiendo que estamos frente al altísimo y que el altísimo el eterno sabe lo que está haciendo cuando subo a un avión y el avión comienza a volar yo tengo que confiar que Dios me va a traer con bien y también tengo que confiar que el piloto sabe lo que está haciendo porque si yo supiera que el piloto no tiene idea de lo que está haciendo ni amarrado me subo a ese avión hay alguien más grande que nosotros más alto que es santo que es perfecto nos debe consolar y debe llenar nuestro corazón de gozo que él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros eso nos lleve de llenar de esperanza él sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros él lo reitero sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros nosotros dice el apóstol en parte conocemos y en parte profetizamos pero cuando venga lo perfecto lo que era en parte se terminará se acabará porque estará lo perfecto mientras todos los que estamos aquí y los que están en los medios estamos en un proceso las escrituras dicen que el que comenzó la buena obra en nosotros que sigue diciendo la perfeccionará hasta cuándo hasta cuándo hasta el día de Jesucristo o sea como le dijo Dios al profeta que estaba ahí encerrado en una cueva desesperado llorando y diciendo solo yo he quedado Dios le dijo mira anda a lavarte la cara yo conocí a un pastor que yo estaba viviendo un momento muy difícil y entonces él se tiró debajo de la cama debajo de su cama a llorar y le dijo señor no me paro de aquí hasta que me des una respuesta y pasó tiempo pasó tiempo y él lloraba y lloraba yo le dije señor yo no me voy a parar de aquí hasta que usted no me dé una respuesta hasta que usted me dé una respuesta y en un momento dice que él sintió la voz de Dios y le dijo anda y lávate la cara y él dijo señor yo estoy esperando una respuesta seria como tú me dices que me levante y me vaya a levantar él me vaya a lavar la cara volvió a escuchar la voz de Dios y dice anda y lávate la cara y usted sabe cuando Dios insiste es mejor obedecer ¿cuántos saben que la obediencia es mejor que los sacrificios? ahora ¿cuántos de nosotros somos 100% obedientes? levante la mano todo aquel que es obediente 100% ah que bueno estamos en una iglesia humilde que reconoce que no somos bueno dice que él se para y se va al baño a lavar la cara y cuando se mira en el espejo tenía toda la cara manchada con tierra de tanto llorar se le había pegado el polvo porque pareciera ser que no habían limpiado mucho debajo de la cama mi hermano Dios tiene buen sentido el humor se le pasó toda la rabia el enojo todo y se puso a reír es las cosas que se fija Dios mire mi hermano Dios observa cosas que muchas veces nosotros no observamos cuando venía con el hermano Luis ayer hacia el servicio fúnebre empezamos a conversar lo mismo con el pastor Patricio Abreu tuvimos un momento de conversación en estos días estando en un tiempo de comunión con Dios y tratando de no hablar tanto yo sino escuchar a Dios cuestión que nos cuesta mucho verdad porque escuchamos demasiadas voces y cuando escuchamos demasiadas voces terminamos confundiéndonos guardar silencio delante de Dios no es tan fácil porque nosotros estamos acostumbrados a hablar que nos cuesta escuchar y Dios nos dio dos oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos por eso la oración es una comunicación yo hablo Dios escucha Dios habla yo escucho eso es comunicación no es monólogo es diálogo y estando conversando con mis hermanos esto lo voy a decir con mucho respeto mis hermanos con mucho cariño pero también con mucha claridad porque fue lo que Dios puso en mi corazón yo sé que estamos saliendo muchos medios pero vale la pena decirlo usted ve que en el mundo entero hay caos desorden y respeto por la autoridad falta de respeto en todos los niveles ¿alguien está conmigo? tristemente tristemente ese espíritu también ha entrado a la iglesia la falta de consideración la falta de respeto hacia nuestras autoridades yo quisiera pedirles cuando tenga un tiempo estudie lo que significa autoridad espiritual nadie puede hacer uso de una autoridad correcta si no está bajo autoridad alguien que no está bajo autoridad y usa autoridad es ilegítimo nadie debería enseñar a otros si primero él no es enseñado Jesús no vino a esta tierra a ser la voluntad de los hombres no vino a satisfacer las expectativas de la gente ni las expectativas del sistema religioso Jesús vino a ser la voluntad del padre y yo no estoy en el reino para ser mi voluntad estoy para ser la voluntad del que me envió no me salvó Dios no me alcanzó Dios con su gracia su amor y su favor para que yo siga haciendo aquello que hacía antes de ser hijo de Dios Dios no bendice mis planes bendice sus propósitos Dios no bendice mis sueños bendice sus sueños Dios no bendice mis caminos sino sus caminos ni mis pensamientos sino sus pensamientos porque sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros como son más altos los cielos que la tierra de eso nos habló el pastor Rafi cuando nos habló del señorío de Jesucristo yo no vine a la congregación a hacer las ideas mías los proyectos míos lo que a mí me parece lo que a mí me gusta aquí se debe hacer como yo digo si no yo me voy no hemos entendido queridos hermanos la salvación es el fruto de haber confesado a Jesucristo como Señor y una vez que confesamos a Jesucristo como Señor Él se transforma en nuestro Salvador por eso dijo Jesús me llamáis Señor, Señor y bien Señor, Señor y bien decís porque lo soy pero no hacéis lo que yo os mando el profeta reclamó dice este el pueblo de labios honra pero su corazón está lejos cuando Dios nos introdujo en el reino y en la vida del reino no nos mandó a mandar nos mandó a servir pregunto ¿tenemos plena convicción de que es así? mire un principio de autoridad es este cuando usted y yo nos reconocemos a alguien que Dios ha puesto en nuestra vida Dios saca esa persona de nuestra vida y cuando Dios saca esa persona de nuestra vida nuestra vida tiene una gran pérdida porque esa persona había sido puesta por Dios para bendecirte para ayudarte a madurar para ayudarte a crecer para formarte y usted ve como Dios le va sacando personas de su lado y porque las saca porque pueden ser tu peor escollo para crecer yo lo digo con mucho temor porque soy pastor por muchos años y eso no significa que yo sea mejor significa que he podido ver cosas en la vida por mi obstinación mi desobediencia yo he sufrido también perdidas porque no entendí los tiempos cuando toque tiempo de llorar hay que llorar pero no esté llorando cuando usted tenga que estar riendo y no esté riendo cuando hay que llorar dice la escritura que hay un tiempo para cada cosa hay 18 tiempos allí en el libro Eclesiastes y dice Eclesiastes todo es hermoso en su tiempo ¿por qué digo todas estas cosas mis hermanos? porque muchas de estas cosas son las que nos roban este gozo del que estamos hablando se llama una ley se llama la ley del reconocimiento cuando nosotros no reconocemos a los que nos presiden cuando no reconocemos aquellos que Dios puso por autoridad sobre nuestras vidas fíjase que los hombres nos miden escuche bien esto nos miden y aunque usted crezca avance y se desarrolle los años lo van a seguir viendo como cuando lo midieron al principio ¿me hago comprender? así usted crezca así usted madure así usted de frutos lo van a seguir viendo como un don nadie como un aparecido y perdone que esto también se grafica dice cuando ah ¿quién va a predicar? se dan media vuelta y se van que Dios nos libre a nosotros de ese espíritu debemos agradecer que Dios haya puesto un pastor en la casa un equipo de ancianos en la iglesia debemos honrarlos yo pudiera tener alguna diferencia si apláudale al Señor por ello que Dios ponga diáconos y diaconisas servidores porque no abundan gente para servir no abunda gente para servir abunda siempre los que sirven son la gran minoría la gran mayoría es servida y mira lo que dijo Jesús con respecto a esto para Dios el que sirve es mayor para Dios el que es servido es menor para Dios por eso tenemos que mirar las cosas desde arriba puede que a mí yo tenga una diferencia y eso es legítimo que tengamos una diferencia pero eso no me autoriza a mí a hablar mal de nadie si tengo una diferencia hermano quiero conversar contigo tomémonos un café y resolvemos nuestra diferencia los dos solos no tengo que involucrar a nadie más nuestro pastor nos ha enseñado esto por años por años yo no estoy diciendo nada nuevo y no estoy hablando de esto porque alguien me haya contado soy pastor brego con gente todos los días trabajo con gente todos los días sé de lo que estoy hablando por eso que Dios nos tiene que vacunar contra contra estas cosas ponernos el antídoto nosotros venimos por Jesucristo venimos a adorar al que vive por los siglos de los siglos venimos a honrar a aquel que nos dio la honra de ser sus hijos independiente de quien predique y no es una defensa a que yo estoy predicando no mi hermano querido no, no es eso mire lo que dijo Jesús si tú le das un vaso de agua a un profeta recompensa de profeta recibirás si o no si tú y yo nos ponen a un niño al frente que dijo Jesús dígalo fuerte a él oíd pero nosotros somos selectivos discriminamos a este sí a este no yo he estado en iglesia donde hay varios pastores y está el fanclas de tales pastores cuando predique ese pastor cuando predique el otro eso es prejuicio discriminación tenemos que ser más humildes más sencillos decir este hombre tiene una palabra de Dios no me gusta como se viste pero eso es irrelevante vuelvo a insistir no estoy haciendo una defensa de los que predicamos lo que estoy diciendo es la actitud que asumimos nosotros y nos perdemos tremenda bendición muchas veces por esa discriminación en nuestro corazón nosotros también hemos discriminado gente usted también y no me diga que no porque eso lo vuelve un mentiroso y ningún mentiroso va a entrar al reino de los cielos todos hemos discriminado en distintas áreas de nuestra vida todos no se me haga el super santo a mí mire que yo soy lo que revuelve la olla conozco la humanidad nuestra a nosotros nos gusta que nos reconozcan o no tenemos un ego tan grande que nos podemos ahogar en nuestro propio ego porque estoy diciendo estas cosas porque muchas de estas pequeñas cosas son lo que echan a perder nuestra comunión con Dios nuestra intimidad con el Señor nuestra relación con Dios y el Señor Jesús dijo en Juan 15 11 hablando Jesús de la de que Él es el camino de la vid verdadera dice estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o perfecto entonces déjeme mostrarle algunas cosas este día estas palabras que están aquí escritas fueron pronunciadas por el Señor en un momento muy importante de su vida fue un momento extraño para hablar del gozo porque en un poquito tiempo más Él estaría pasando el momento complejo del Getsemaní fue un poco antes del Getsemaní le doy este contexto porque a veces tenemos la sensación que como lo dije el jueves Pablo estaba en Hawái disfrutando de sus vacaciones de verano cuando escribió están siempre gozosos cualquiera está gozoso en Hawái ¿verdad? disfrutando de un lindo atardecer con un buen jugo de de frutas ¿si? cualquiera está feliz allí pero Pablo no está en esa condición Pablo estaba en la cárcel estaba preso y la cárcel no era VIP él no era un very important person ni la cárcel era de lujo no tenía aire acondicionado una cárcel sucia y maloliente desde allí desde esa condición Pablo escribe está siempre gozosos dijimos también que el gozo depende de nuestra comunión con Dios el gozo del Señor no depende de nuestras circunstancias no depende de cuánto dinero tengamos en una cuenta corriente ni de qué año sea el carro que conducimos ni los logros naturales que hemos adquirido no estoy diciendo que todo eso pueda ser malo pero eso no está diseñado para traerte gozo el gozo del Señor es nuestra fortaleza y aquí Jesús dice estas cosas estas cosas os he hablado estas cosas les he dicho les he comunicado para que mi gozo mi gozo esté en vosotros el gozo del Señor esté en nosotros no es un gozo que yo pueda comprar o adquirir en alguna parte ni tampoco puedo inventar porque aunque nuestros labios muestren y esbocen una sonrisa este asunto es algo espiritual usted ha visto dice que un hombre fue al médico y le dijo doctor yo lo vengo a ver porque tengo un problema muy complejo dice no sé cómo resolverlo dice estoy sumido en una profunda tristeza después de escucharlo el médico le hace una receta un medicamento le dice doctor he tomado tanto remedio y nada me ha resuelto el problema entonces le digo tengo una propuesta para usted aquí en la ciudad llegó el circo más importante del país y hay un un payaso que hace unas travesuras que mire se lo recomiendo yo que no soy muy adicto y me gusta mucho el circo ese hombre me hizo reír y me hizo reír tanto que yo me olvidé de todos los problemas el hombre lo queda mirando y dice no me va a servir y porque no le va a servir porque yo soy ese payaso a veces andamos dando recetas para otros que no son aplicables a nuestra propia vida primeramente yo escuchaba el otro día no sé si fue aquí que hermano nosotros somos médicos para todo alguien le duele algo dice mira tómate esto le duele tómate esto otro tómate aquí tómate allá somos médicos para todo y nos faltan los fatalistas dicen hazte ver porque tengo un tío que murió de eso somos curiosos no somos médicos pero no sabemos nada de construcción pero damos nos gusta hablar nos gusta dar consejos a otros pero en primer lugar tendríamos que aplicarlo a nuestra propia existencia entonces Jesús cuando da esta enseñanza Él está próximo a ir a la cruz próximo a ser entregado próximo a ir a ser crucificado a ser juzgado no está en un momento de una explosión de exuberancia de alegría sino está Él sabe lo que viene hacia el futuro y Él le dice estas cosas todas las cosas anteriores hablándole de la vid verdadera los he hablado para que mi gozo esté en vosotros o sea le está advirtiendo que las cosas que ellos van a vivir van a precisar de un gozo superior de lo que Dios tenía para ellos y estos momentos complejos que estamos viviendo en toda la sociedad primero en lugar tenemos que diseñar en qué tiempo estamos viviendo Pablo dice que nosotros en este tiempo estamos viviendo en tiempos peligrosos ¿cuántos saben que estamos viviendo en tiempos peligrosos? ¿y qué medidas tomamos para cuidarnos de ese tiempo peligroso? de hecho que algunos apostatarán de la fe y si alguien apostató de la fe significa que era cristiano porque no puede apostatar a alguien de la fe que no haya tenido nunca fe en Dios es un momento él va a enfrentar a sus acusadores escuchará las burlas escuchará los insultos de quienes le odian antes de la agonía del calvario Jesús le habla de su gozo y es significativo que la escritura de parte de Jesús es la única vez que habla de su gozo es extraño que le haya dicho para que ustedes puedan soportar esto tienen que tener dos condiciones si usted lee el capítulo 14 de Juan usted va a encontrar que seis veces usa la palabra permanecer permanecer en mí no hay gozo si no permanecemos en él vuelvo a insistir no hay gozo si no permanecemos en él nuestro gozo el gozo depende depende de nuestra comunión íntima con el Señor mientras más profunda sea la comunión con Dios más gozo tendremos viviremos en un estado permanente de gozo uno dice pastor y no voy a llorar claro vuelvo a insistir como nos ha enseñado nuestro pastor la fe no anula la realidad la fe no anula la realidad yo le dije estaba hablando con unas hermanas allá atrás que hay algunas personas con dolor yo le dije mire yo estoy en la edad del cóndor ¿cuál es esa edad pastor? la edad con dolor de espalda con dolor de rodillas con dolor de cabeza con dolor de codo con dolor de brazo siempre tengo un dolor la edad del cóndor nos han hablado mucho la del águila que se renueva no yo estoy en la edad del cóndor me duele todo de repente pero sabe que está bien ríase no hay problema nadie le va a poner mala cara por reírse porque yo me río de mis propios de mis propios dolores no puede ser que otra vez tengo este dolor y después este otro digo ay señor con que dolor amaneceré mañana ay señor entonces el gozo del señor es tan extraordinario tan poderoso que es el que puede curar las heridas las penas las tristezas el dolor la ansiedad el afán la angustia pero vuelvo a insistir es el gozo del señor no es nuestro es algo que tenemos porque Dios vive dentro de nosotros el jueves les estuve hablando un poquito para no repetir lo mismo y después usted lo puede ver en el video les hablé de lo que significa estar en Cristo estar en Cristo el gozo de Cristo tiene que ser característica predominante en la vida nuestra porque si no vas a hacer las cosas con gozo cual es lo contrario al gozo la amargura y la amargura contamina hermano de verdad que contamina no ha llegado nunca usted a conversar donde está gente amargada conversando y que le pasa a usted algo le sucede adentro o no algo le pasa que usted dice dejaré esto y me alejaré tranquilamente ¿sabe por qué? porque para hablar de cosas malas ya todos los días la televisión hermano nos tienen saturados 80 90% de las noticias son malas las escrituras dicen decirle al justo que hay que decirle al justo que le irá bien ay de limpio ¿cómo le va a ir a limpio? pastor pero a veces siendo justo también me pasan cosas tristes y dolor claro Dios nunca dijo que no te iban a pasar perdóname si alguien te dijo que por venir a Cristo no te iba a suceder nada ¿qué hacemos con Pablo? ¿qué hacemos con los apóstoles que todos murieron violentamente? ¿qué hacemos con la iglesia perseguida en las naciones? ¿qué hacemos con los que mueren? no es porque ellos no tenían fe demasiado a menudo hermano estamos tristes sombríos abatidos pero las escrituras nos dicen en filipenses 4.4 están siempre gozosos sentimos gozo al leer las escrituras sentimos gozo cuando escuchamos una palabra de Dios que nos confronta no mi hermano una palabra confrontativa no te produce gozo pero debería producir gozo porque cuando Dios nos confronta es para nuestro bien no es para destruirnos yo tengo un padre que es bueno y aun cuando él me llame para corregirme lo hace porque me ama lo que pasa es que nosotros medimos a este padre con los estándares del mundo que cuando nuestro papá nos llamaba con esa cara que tenía el papá de alegría usted sabía que no era para felicitarnos precisamente si le producía temor y usted sabía que se iba a ir castigado y cuando los padres antiguos te castigaban te castigaban y nadie te podía levantar el castigo alguien se acuerda de eso hoy día nuestros castigos son un chiste una semana sin televisión eso no te lo cree nadie ni tú mismo te lo crees si o no a usted le decían usted no sale y no sale así viniera la policía viniera el presidente de la república aquí soy el papá y no sale nosotros seis hombres imagínense seis hombres que mis hermanos todos les gustaba jugar fútbol y entonces venían los amigos a buscarnos a nosotros para jugar fútbol en casa iban a casa a decirle oiga don Ángel mi papá se llamaba Ángel denle permiso a los muchachos para ir a jugar al fútbol están castigados pero como domingo a las tres de la tarde con treinta grados de calor celsius me imagínense estamos viendo unos ochenta y cinco fahrenheit noventa fahrenheit un calor insoportable y nosotros los seis en una habitación de tres por tres encerrado están castigados y no lo convencía nadie el viejo cuando los muchachos se iban nosotros con unas ganas de ir a jugar fútbol hermano imagínate encerrado pleno verano mi papá abría la puerta y nos miraba decía a jugar a la pelota querían ir los lindos se burlaban de nosotros y nosotros con un gozo hermano teníamos una alegría terrible no no nos hacía reír nadie y ahí nos empezamos a pelear por tu culpa viste tú eres el culpable sí tú no no porque tú dijiste no porque tú no te quedaste callado no porque y nos empezamos terminamos peleando y el más chico siempre terminaba llorando y como a mi papá no le gustaba ver a uno llorando los pegaba a todos para que todos llorásemos con él claro hoy yo a los 65 años y sé que no lo represento hoy me río pero en ese tiempo no me reía porque yo veía a mi papá como un castigador como alguien malo y de momento cuando tú viene Jesucristo a tu vida y se transforma en tu señor y el padre te empieza a administrar tú relacionas mucho a tu papá con Dios y no es así querido hermano entendí que Dios siempre es bueno que Él siempre busca mi bien que Él siempre busca que yo le obedezca para que me vaya bien siempre Dios desea mi bien nunca desea mi mal así tenga que llorar así tenga que sufrir Él busca perfeccionarme que yo madure que avance en la vida no puedo ir por la vida como un niño mimado que se enojan por como dice mi hermano dominicano ñoñerías pequeñeces infantilismos minucias no me saludó me voy yo entiendo eso alguien nuevo ¿verdad? pero alguien que ya 38 mil años en la congregación no le puede pasar eso debiendo ser ya maduros entonces tú ves a gente que 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 parece que ese día se bautizaron en el limón tomaron un litro de limón se bañaron en el limón eso ayúdanos Señor gozo en las escrituras en la palabra de Dios servir a Dios con gozo como lo hemos estado hablando que el gozo del Señor esté en nosotros saber que somos hijos de Dios debe provocar en nuestro corazón gozo saber que somos salvos saber que podemos cantar adorar al que vive por los siglos de los siglos que Dios nos ha dado esa honra de poder entender lo que leemos de poder comprender la salvación en su profundidad de dónde y de qué nos alcanzó el Señor hacia dónde nos está llevando en este proceso y donde Dios va poniendo gente a nuestro alrededor para que nos conduzcan por este camino como dijo el Señor os daré pastores que pastoreen conciencia con entendimiento con conocimiento no le damos gracias al Señor hermano por la vida de nuestro pastor que nos ha guiado tantos años que nos ha enseñado tantos años la palabra cuántos años se ha esmerado cuántos años ha estado con nosotros sirviéndonos en las escrituras en los discipulados en la enseñanza en los jubileos en la intercesión en el evimade y a través de las redes ¿usted cree que esto abunda? no, no abunda debemos ser gente agradecida como les he dicho varias veces mis queridos hermanos ustedes tuvieron como 4 o 5 meses que no pudieron reunirse nosotros tuvimos 17 meses sin entrar al templo y es más hoy mismo hoy que estamos a 3 de julio y porque sé que es 3 porque mañana es 4 es brillante hoy día hermano y eso que tomé livianito desayuno porque mañana es el día nacional de los Estados Unidos y entonces mi querido hermano uno empieza a darse cuenta de cosas que antes no se daba cuenta empieza a entender cosas que antes no entendía y en la medida que va abriendo el entendimiento más gozo hay en nuestro corazón más gratitud hay en nuestro corazón más reconocimiento hay en nuestro corazón de donde Dios nos alcanzó estábamos muertos hermanos para Dios para Dios no para la gente para Dios para Dios la persona más trascendente del universo estábamos muertos en delitos y pecados pero Dios con su gran amor que nos amó poder caminar poder sentir poder olfatear poder gustar con esto del COVID cuánta gente perdió el olfato el sabor que no saboreaba lo que comía ustedes saben lo terrible que es ver un plato sabroso que comía pero tú no le sientas sabor donde tus papilas gustativas están afectadas el poder ver el nacimiento de un nuevo día el poder ver un atardecer el poder observar un pequeño bebé y tenerlo en tus brazos el poder disfrutar de la belleza de todo lo que Dios ha creado y ha hecho ver a alguien crecer en el Señor miren mi hermano mi hermano menor hace 7, 8 meses atrás se convirtió en el Señor ese hombre hermano ese hombre hermano ha crecido de una barbaridad es extraordinario el crecimiento que tiene para mí verlo crecer es un es un gozo es una alegría es un constante darle gracias a Dios porque en pocos meses Él ha superado cosas que las tuvo por años en su corazón verlo a Él libre verlo a Él disfrutar de su amor por Dios y Él me llama muchas veces me dice pastor porque ya me dejó de decir Andrés desde el día que se convirtió me empezó a decir pastor pastor mire dígame explíqueme esto pastor explíqueme esto otro pastor no entiendo esto y llora y sufre pastor yo quiero ser un hombre de Dios ha hecho cosas que cristianos en años no hacen en años y entonces yo entiendo que Dios se le reveló se te facilita el trabajo cuando trabajas con gente a quien Dios se le ha revelado a quien Dios le ha manifestado su reino se facilita mucho el trabajo pero se complica mucho cuando uno es obstinado tosudo porfiado cuando uno siempre cree tener la razón ¿sabes lo que yo hago con esas personas? los mando a la cruz abrazo a la cruz pero no como un artículo decorativo en el cuello sino aferrado a la cruz y no salirse de ahí Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado que es lindo decirlo pero vivirlo es súper complicado porque siempre el sistema está hecho para que quites los brazos de la cruz es Jesús dijo que vuestro gozo sea completo o cumplido esa palabra significa plenitud de gozo plenitud de gozo esto puede ser gozo pero la plenitud que significaría que esté lleno pero escuche ahora si yo vacío aceite aquí se va a completar ¿verdad? va a quedar full pero si yo meto esta vasija en una más grande ¿está llena o todavía faltaría? y si la otra vasija la meto en algo más grande siempre va a haber una medida más por llenar ¿si? la plenitud del gozo tiene que ver con eso Dios desea que nosotros tengamos plenitud de gozo no solo el gozo sino plenitud que el gozo sea completo y Pablo dice vosotros estáis completos en él todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida cristiana lo tenemos en la persona de Jesucristo el profeta Isaías por orden de Dios profetizó diciendo hijo nos es nacido niño nos es nacido perdón hijo nos es dado cuando Dios usted necesita algo él no le da cosas él le da una persona se llama Jesucristo él nos dio al hijo todo lo que usted necesita está en el hijo todo lo que yo necesito está en el hijo y si yo estoy en Cristo y el hijo está en mí entonces no tengo necesidad de nada porque estoy completo estoy completo en Cristo estoy completo el pléroma de Dios está en mí y desde allí desde el interior el gozo no tiene que ver con cosas externas tiene que ver con algo interno Cristo vive dentro de mí y ese ese Cristo que vive dentro de mí que me habita que me reside reside empieza a fluir y se comienza a manifestar usted no vino a buscar a Cristo a menos que no sea cristiano usted trajo a Cristo a esta reunión o acaso cuando terminemos acá en Poughkeepsie el Señor se los veo el próximo domingo aquí los voy a estar esperando a las 10 y 15 o a las 10 y 30 o el Señor se va conmigo a mi casa a ver convéncese que hace a donde estará mañana Cristo como a las 10 de la mañana a donde estará en la tarde sabe donde va a estar donde esté usted porque usted y yo lo lleva cuando usted esté cocinando para su preciosa familia con gozo cuando esté ordenando la habitación de sus pequeños que tienden a ser un poquitito desordenados como hay que ordenar la habitación con gozo como hay que cocinar como hay que conducir en medio del tráfico pesado con gozo aleluya plenitud de gozo veamos el salmo 16 11 salmos 16 11 que dice el salmo 16 11 me mostrarás la senda de la vida en tu presencia que es lo que hay que es lo que hay que hay en la presencia pero escuche escuche David está mirando está en el templo está mirando y está hablando en tu presencia porque ellos iban a buscar la presencia de Dios al templo nosotros lo tenemos adentro nosotros somos el templo así que la plenitud del gozo usted no la anda buscando afuera sino algo que vive dentro suyo andamos buscando afuera lo que Dios depositó adentro porque andamos buscando afuera lo que Dios ya depositó dentro entonces querido hermano con todo el respeto que me merecen mis hermanos preciosos del altar el gozo no depende de lo que ellos hagan porque cuando usted está en casa haciendo las cosas no está Juancito ni Susy ni los muchachos no andan detrás de usted con el grupo musical ahí para motivarlo usted se imagina Juancito con el piano para allá detrás suyo mientras usted cocina mientras lava mientras plancha usted se imagina aquí a Johnny con la batería detrás suyo ahí mientras usted trabaja en el rufo para que usted adora ya al Señor mientras está trabajando en el techo no mi hermano mientras usted trabaja reparando el cielo el techo o lo que sea que usted haga en su vida acuérdense está aquí adentro aproveche de cantar disfrutar las cosas que Dios le ha dado dele gracias a Dios por tener trabajo por tener vida por tener salud aleluya cada cosa que hagamos para Dios hagámosla con gozo con contentamiento eso no depende de las circunstancias externas no depende del clima hoy otra vez que tengo que cocinar que pena que tenga que cocinar que lástima que tenga que cocinar que pena que tenga elementos para cocinar que pena que tenga todo lo que se necesita para cocinar que pena porque hay en otros países que ni siquiera tienen para cocinar el ser humano mi hermano dijo el Señor perdón dijo el apóstol Pablo escribiendo a su discípulo dijo que una de las características del hombre en el tiempo final sería ser ingratos y usted ve hoy mucha ingratitud en todos los círculos de la vida la ingratitud David mirando dice me mostrará la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo en tu presencia la presencia de Dios se da cuenta que el gozo tiene que ver con Dios delicias a tu diestra para siempre ¿sabe lo que es una delicia? algo que usted disfruta algo que usted disfruta recién presentaron una bebé y estábamos hablando con el pastor romano entró al club de los abuelos lo va a disfrutar o no lo van a disfrutar ese bebé de aquí en adelante la próxima vez que entren a la tienda la tienda de varones quedó al lado la tienda para bebés ¿dónde está el espacio de los bebés? plenitud de gozo Juan 17 13 Juan 17 13 vamos a ver que dice esta expresión de las escrituras Juan 17 13 después del 12 pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo mira Jesús mira por las cosas que está orando Jesús para que el gozo de Él esté en sus vidas porque Jesús sabe lo que ellos van a tener que enfrentar en la vida me preguntaron hace mucho tiempo una hermana me dice pastor ¿cómo sería la vida de la iglesia primitiva? ¿qué haría la iglesia primitiva? y como siempre les comparto a mi hermano les digo miren no hay que inventar hay que leer ¿cómo sería la iglesia primitiva? ¿qué cosa hacía la iglesia primitiva? fácil está en la escritura no hay que inventar lo que harían ah ¿qué estarían haciendo los hermanos? ¿qué harían? por lo menos dice el libro de los hechos que hacían cuatro cosas compartían la doctrina de los apóstoles ¿sí? tenían comunión unos con otros compartían las oraciones y tenían el partimiento del pan Pablo pregunta hermanos ¿qué hay cuando os reunís? ¿qué debería haber cuando nosotros nos reunimos? cánticos himnos salmos compartir el pan ¿qué hicimos hoy? esto es lo que hacía la iglesia primitiva cuando usted se reúne con los hermanos cuando mis hermanos terminen el culto acá no sé si hoy día lo van a hacer pero cuando termine el culto allá al costado no sé si ustedes se han dado cuenta al lado del gimnasio allá por allá rapidito en menos decimos en Chile en menos de lo que canta un gallo aparece en las mesas se levanta el portalón la puerta del auto y empiezan a aparecer la comida y empieza a aparecer el tablero y empieza a aparecer el domino y empieza la alegría empieza el gozo empieza el contentamiento y ¡fa! y ¡fa! y contento y vamos el pollo y el morito y lo otro y aquello y tú lo ves con alegría eso eso mi hermano alrededor de la mesa se comparte la alegría el gozo el contentamiento la camaradería la comunión la alegría de estar juntos la alegría de ser hijos de Dios donde ya no hay alcohol donde no hay cigarrillos donde no hay drogas donde no hay malas palabras lo que era antes de que fuéramos cristianos y que después terminaban todos mareados porque algo les hacía lo que estaba dentro del vaso y terminan cobrando sentimientos porque terminan allí en esas peleas intestinas ¿verdad? nosotros no yo los miro a los hermanos todos contentos felices y invitan a quien pasa a Pedro, Juan y Diego ven, ven, ven y alcanza para todo el mundo no había dice la escritura ningún necesitado entre ellos y eso producía gozo eso eso lo vio la gente que no era cristiana la gente que no había abrazado la fe y empezaron a decir mirad como se aman porque estaban pendientes los unos de los otros y eso producía gozo en la iglesia y Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos y como cada día se salvaba gente producía gozo contentamiento adoración a Dios y la gente quería conocer a Dios pero quien quiere ir a un lugar donde hay un montón de amargados nadie quiere ir ahí gloria al Señor Dios nos ayude pero ahora voy a ti está hablando Jesús está hablando en su oración intercesión voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido mi gozo cumplido note es un gozo constante permanente acompáñame este libro de Juan capítulo 17 verso 4 dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciera a eso vino Jesús eso a Jesús le provocaba que cosa gozo por eso el Padre dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia gozo tengo gozo de que este sea mi hijo porque este mi hijo vino a ser mi deseo Juan capítulo 15 verso verso número 5 mire yo soy que cosa la vi vosotros los pámpanos el que permanece en mi y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mi nada podéis hacer o sea el llevar fruto ay papá déjeme decirle algo el llevar fruto sabe lo que hace glorifica a Dios pero atención atención lo voy a decir despacito para que nadie se asuste si lleva fruto te van a podar todo árbol que lleva fruto Dios lo poda o sea que te van a meter la tijera te van a meter la tijera no diga amén diga ay pero cuál es el propósito de la poda que lleves en la próxima estación más fruto y que ese fruto glorifique a Dios hemos hablado muchas veces con el pastor Juan y hemos hablado de que a mi me gusta escuchar las historias de las canciones las mejores alabanzas no surgen de los momentos más bellos surgen de los momentos más complejos en nuestra vida cuando estamos quebrantados cuando estamos humillados donde salieron tus mejores oraciones por favor haz un esfuerzo en recordar cuáles han sido tus oraciones más sentidas en tu vida cuando has estado humillado cuando he estado quebrantado cuando he estado en momentos difíciles y complejos Juan 17 4 perdón 15 4 estamos en el 15 disculpen tuve un lapsus 15 4 permaneced en mi y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por si mismo escuche los pámpanos somos usted y yo un pámpano solo por si mismo no puede llevar fruto si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mi el secreto del gozo está en permanecer en Cristo si permanezco en Cristo entonces seré un árbol con fruto y cuando dé fruto el padre me podará y recuerde que Dios es un cirujano eximio él sabe lo que sacar él sabe lo que cortar él sabe dónde tallar él sabe dónde hacer el corte él sabe milimétricamente qué es lo que me está dañando y qué es lo que me puede dañar para la próxima cosecha así es que fíjate si usted y yo somos un árbol que da fruto en verano termina el verano y sepa que después del verano viene el otoño y después del otoño viene la primavera y después de la primavera vuelve a venir el verano eso es muy profundo lo pudieron procesar qué significa que hay una estación donde damos frutos hay una estación donde perdemos todo el follaje hay una estación donde tenemos que soportar el invierno el frío la lluvia la nieve los golpes la soledad pero luego vendrá la primavera con sus primeros brotes y esos primeros brotes te están haciendo indicativo que se acerca tu próxima cosecha cual sea la estación que usted esté viviendo por favor disfrutémosla porque viene la próxima dice que el lloro no puede durar toda la vida por la noche durará el lloro pero su misericordia volverá a amanecer en el nuevo día la ira de Jehová es lenta dura un momento pero su favor dura toda la vida aleluya vamos aplaudamosle fuerte a nuestro Dios no es para siempre el asunto no es para siempre el llanto no es para siempre la tristeza no es para siempre el dolor no es para siempre tiene un día que comienza pero tiene un día de término versos 7 capítulo 15 si permanecéis en mí Juan 15 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho vuelvo y repito el secreto está en la palabra permanecer que fácil renunciamos esto no es una carrera de 100 metros esto es un maratón esto no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia sabes tú cuando comienzas a hablar con los hermanos yo agradezco a todos ustedes los que se han acercado a hablar conmigo a compartirme los testimonios y de todo lo que usted ha vivido y lo que está viviendo sabe como me edifica a mí eso ver la obra del Señor en ustedes alguien hermano conozco gente que por mucho menos ya renunció por mucho menos ya renunció cuando yo miro estaba mirando el otro día un video no sé si quien fue de aquí de la congregación puso puso un video de unos niños en África adorando a Dios Benjamín creo que fue en unos palos de escoba tenían puesto unas botellas unas botellas plásticas de gaseosa y ellos estaban cantando y adorando al Señor y un montón de niños adorando con ellos no sé si ustedes lo vieron en ese video en África y decía así con pocos son muy felices descalzos afroamericanos cantando o niños africanos perdón cantando a Dios y los niños pequeños disfrutando y ellos era un simil una simulación de que era un micrófono era una botella de plástico con un palo y tú lo vieras como cantaba vergüenza me daba como yo canto mi hermano a veces el exceso de comodidad nos hace daño el exceso de comodidad nos hace daño todo lo que Dios nos da no es para que nos perjudique sino para que su propósito se cumpla si permanecéis en mí verso 10 si guardaréis mis mandamientos permaneciéreis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor ve cinco veces la palabra permanecer nuestro gozo no debería ser con intermitencias sino algo constante vuelvo y repito ese gozo depende de mi comunión con Dios mientras más profundo más intenso arraigado yo esté en Cristo mayor será el nivel de revelación de mi servicio porque sé que estoy sirviendo al Dios eterno de los siglos de mayor calidad será mi servicio cuando nosotros ayer estábamos en el servicio el pastor Héctor trabaja cerca allí de donde fue el servicio la empresa donde él trabaja no sé si fue exactamente así pero nos permitió ir al diner y comer gratis tiene tan buen testimonio frente a sus compañeros de trabajo tan buen testimonio que que puedes decir de una persona que tiene buen testimonio en su trabajo que no lo han despedido y a pesar de estar hace meses que no trabaja tú sabes que si no trabajas te despiden sin embargo meses yo no sé cómo son las leyes aquí pero le han preservado su trabajo al sistema no le importa mucho lo que tú sufres buscan otro pero cuando nos atrevemos a dar testimonio de Jesucristo dice la Escritura que Dios honra a los que le honran veníamos conversando los hermanos que me trajeron para acá esta mañana decían ese varón iba de aquí de Pukipsi a los cultos al jueves a la intercesión del sábado al culto del domingo y después volver de noche con su esposa y sus hijos y a veces nosotros no tengo ganas y vivimos cerca mire yo vivía 50 metros menos del colegio 50 metros del colegio y llegaba atrasado tenía compañeros que venían de lejos y llegaban temprano la flojera me consumía de los flojos el number one más flojo que la mandíbula de arriba no me movía nunca intente mover la mandíbula de arriba de ahí algunos lo están intentando no la puedes mover la que se mueve es la de abajo por más que usted lo intente no la va a poder mover así de flojo era dice la escritura que al flojo le da pereza llevarse la cuchara a la boca gloria a Dios que aquí no hay ninguno de esos somos todos trabajadores adoradores del Señor Dios Todopoderoso amén ese me gustó ese amén concluyo Juan 15 11 termino con el mismo texto que comencé el Señor experimentó este gozo bajo la sombra de una cruz que se venía asomando en el horizonte lo próximo que vendría sería la entrega el juicio la crucifixión un poco antes de eso Jesús habla sobre el gozo y habla de la vid verdadera reitero el gozo no depende de las circunstancias depende de quien yo conozco y de quien vive en mi lo próximo que hagamos cualquiera esto sea una llamada telefónica una visita adorar al Señor limpiar el salón servir a tus hermanos visitar a alguien llevar a alguien en tu coche en tu carro hazlo con gozo hazlo como para Dios no lo hagas por rutina la rutina mata la vida del Espíritu la destruye estas cosas os he hablado para que mi gozo dijo Jesús estén vosotros la fuente del gozo es Dios no busquen otra parte en Dios no busque en otro lado solo lo que Dios le puede dar mi comunión con Dios se tiene que profundizar cada día más para que ese gozo se manifieste si vas a ir a la oración el pastor Marco lo dijo ayer si vas a ir a la oración de las 6 de la mañana que no sea gravoso que no lo hagas por cumplir porque hay que ir porque si no no mi hermano tiene que ser con gozo porque si no no le vas a sacar provecho yo ayer cuando el pastor Marco estaba orando anoté varias cosas allí que Dios me habló para mi vida porque siempre en su mis gracia en su favor y en su misericordia Dios siempre me está hablando y yo agradezco tanto a Dios que me esté hablando porque quiero ser perfeccionado en la obra del Señor amén nos ayuda el Señor en esta tarde y nosotros como anda el gozo en mi vida como anda el servicio con gozo yo te pregunto aquí está Yoshaya le gusta el básquet tú prefieres a un jugador que juegue desanimado o un animoso power ¿verdad? que tenga fuego ahí en sus huesos para jugar ¿verdad? no importa si no es tan bueno para el básquet ¿verdad? pero que juegue con pasión ¿verdad? yo estoy en su equipo ¿tiene gente que trabaja con gozo? ¿cómo están los diáconos? ¿están haciendo tu trabajo con gozo? aunque les duela todo lo que les duela aunque les cuente levantarse en la mañana hacer las cosas con gozo ¿verdad? y los ministros de alabanza aquí ¿están con gozo? se les nota el gozo a ustedes están todos contentos felices mira a mí me faltan piezas dentarias pero eso no me impide reírme yo me río igual así me falta el diente me río igual y ustedes que tienen una sonrisa hermosa que tienen todos sus dientes sonríe hermano smile por si no entendió smile Jesus lo ama la sonrisa es un buen remedio el corazón alegre es un buen remedio andar por la vida amargado hermano amargamos a medio mundo ¿sabe lo que vamos a hacer? vamos a enterrar a la amargura esta mañana le vamos a dar le vamos a dar símbolo de muerte se murió la amargura que venga el gozo del Señor lo reemplace habrá momentos en que lloraremos habrá momentos en que sufriremos habrá momentos difíciles y complejos pero Dios prometió estar con nosotros en todo ese tiempo pónganse de pie por favor vamos a orar y luego vamos a concluir cantando al Señor que sea un domingo lleno de gozo cuando vuelvas allá al Bronx a New Jersey a donde quiera que tengas que volver vuelve con el gozo de haber servido a tu Señor esta mañana haberle dado un culto vivo a nuestro amado Dios haberle dado un culto vivo al Señor Dios Todopoderoso Aleluya Padre te damos gracias este día Señor nos alegramos en Ti Señor nuestro Dios Tú eres mi roca mi salvación mi alto refugio Tú eres la fuerza de mi vida Tú eres el motor eres mi dinamis el que encendió la llama cuando estaba abatido cuando estaba agotado cansado cuando no sabía cuando me había desorientado y perdido cuando estaba muerto en delitos y pecado como Israel que estaba ahí a la orilla del camino golpeado triste sin sentido de la vida con todas las pérdidas que había tenido rechazado angustiado viniendo de tristezas y amarguras terribles pero Tú te apareciste en mi horizonte y soplaste espíritu de vida sobre mi vida y me diste un nuevo un nuevo amanecer para mi vida me diste un sentido a mi vida Señor me diste Tu amado Espíritu Santo y me dijiste que no me dejarías solo que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo en los días grises en los días oscuros Tú estarías allí en el día de la aflicción en el día del combate en el día de la lucha en el día de la adversidad Tú prometiste que estarías allí y Tú has cumplido Tu palabra Señor Tú has cumplido fielmente la palabra porque se seca la hierba y la flor perece pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre porque Tú trajiste Señor el gozo a mi corazón cuando estaba en mis densas tinieblas y en mi oscuridad cuando no tenías deseos de vivir cuando no tenías deseos de avanzar cuando yo pensé que la lucha se terminaba ya y no quería más seguir un nuevo día Tú te apareciste Señor y trajiste Tu maravillosa presencia hiciste cosas distintas y diferentes y hoy les ha dado sentido a la nuestra vida tengo un destino sé Señor que Tú eres el Dios bueno santo puro y generoso y hoy lloro por todos los que están viviendo momentos difíciles procesos angustiosos que no se entienden días oscuros y grises momentos adversos en donde todo parece negativo y en nuestra contra donde no hay nada ninguna razón para ponernos de pie porque hubo momentos que no quería ni siquiera levantarme no tenía intención ni siquiera de bañarme ni de comer lo único que quería era permanecer encerrado en mi habitación por la pena y la tristeza pero Tú viniste Señor a ese momento gris de la vida iluminaste con Tu amor con Tu gracia con Tu favor con Tu bondad y con Tu misericordia y me sacaste del lodo y del pozo cenagoso me hiciste vivir me diste Tu amado Espíritu Santo escribiste Tu nombre en el libro de la vida me escribiste allí me dijiste yo soy Tú yo soy Tu Dios Tú serás mi Hijo siempre nunca te dejaré nunca te desampararé andaré contigo donde quiera que Tú vayas gracias por cuidarme por guiarme por las sendas de la vida por amor de Tu nombre porque a pesar de que he vivido días muy complejos de todos ellos Tú me estás librado y hoy estoy feliz Señor de ser Tu hijo tengo gozo tengo contentamiento disfruto de Tu gracia disfruto de Tu bondad disfruto de Tu amor y oro para que todo Tu pueblo en toda nación lengua, trigo y pueblo pueda disfrutar de Tu gozo y de Tu presencia especialmente los que están viviendo días amargos no será para siempre escuche no será para siempre tiene un día de inicio pero también tiene un día de término gracias Padre gracias santificanos en Tu verdad Tu palabra es verdad recibe la ofrenda que te damos este día oro por todo Tu pueblo en todas las naciones y en todo lugar oro por la vida de nuestro Pastor sopla espíritu sobre Él fuerzas como las de un búfalo renuévalo tráelo con una revelación poderosa una visión potente una palabra revelada para que cuando hablemos digamos como dijeron aquellos caminantes de Maús no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba levanta levanta a Tu pueblo esparcido por la tierra levanta a los que han caído levanta a los Señor levanta a los para Tu gloria restaura Padre a los que están desanimados cansados y agotados no los juzgamos porque nosotros también pasamos por ese valle pero le pedimos Señor que Ud. sople su espíritu sobre ellos espíritu de vida sople sobre su vida espíritu poderoso espíritu de poder de unción de gracia vaya sobre esas casas donde están los que están postrados los que están desanimados los que están agotados los que han perdido la fe los que algún día Señor cantaron con gozo y alegría pero las dificultades las adversidades los hundieron no se han podido levantar levántalos Tú Señor con Tu poderío gracias Padre a Ti y sólo a Ti por los siglos de los siglos sea la gloria la honra y el poder en el nombre de Jesús Amén y Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 Gracias.